Oigan, fíjense que la cámara de hoy encontró a Mark Thatcher por aquí, por los... Aquí se encuentra uno a todo el mundo en los pasillos de televisión, a todo el mundo, la verdad. Y entonces dijimos, bueno, pues les digo, ¿qué ha de venir a ver a Ceci Galeano, que es su novia? Pues no, ya tiene un... no, uno, dos proyectos en puerta y nos lo cuenta. Después de triunfar como Gael en Abismo de Pasión el año pasado, Mark Thatcher regresa a las telenovelas y aunque se negó a dar detalles, confirmó que se encuentra negociando ya con algunos productores. En este momento, bueno, hay algunas propuestas aquí en Televisa de novelas, hay unas cosas que todavía se tienen que concretar, todavía estoy viendo el proyecto, estamos ahí platicando, bueno, y esperemos que se dé, porque sí, ya hace falta una novelita, qué rico, estar otra vez en una novela, me encantaría, me encantaría, cómo no. Por lo pronto, el actor se confiesa nervioso ante su próximo debut en la pantalla grande. Ya próximamente se estrellarán las películas que hice durante este año y medio, que de verdad estoy muy emocionado porque es la primera vez que yo voy a traer una película, así como... y bueno, pues ojalá les guste mucho, ¿no? Que es la de ¿Qué le dijiste a Dios? La de El Niño y el Delfín. Me ha tocado la suerte de poder hacer tres películas este año y medio y la verdad que es un medio padrísimo, es un medio muy divertido, es muy rápido, ¿no? Porque de repente en ocho semanas ya, se acabó todo ese tinglado de luces y todas esas cosas. Entonces, pues estuvo muy divertido, la verdad que es una experiencia padrísima, muy diferente. El actor cerrará el 2013 lleno de trabajo, porque también alista su debut como productor de teatro con una protagonista sin igual, su novia Cecilia Galeano. Y producir algo en teatro, sí quiero tener la experiencia, nunca lo he hecho y bueno, he platicado con muy buenos amigos al respecto y puede ser una cosa muy divertida, espero que pronto se pueda hacer. Sí, sí, bueno, imagínate, me encantaría trabajar con el burro, con el negro, con el borrego, digo, parece que estoy mencionando un circo, ¿no? Pero no, es verdad, son personas, ¿verdad? Hola burro, ¿cómo estás? Ya he platicado con ellos y la verdad que sería un equipo, pues imagínate qué divertido. Vive hoy, Diego Barrios.